Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos el nuevo evento de Kiryu, o bueno, Kaling Kessler, el Kiryu Vaquero Y yo se que estaba un poco confuso, bueno, por algunos detalles que no explican de hecho dentro de los detalles del evento Ahorita los vamos a ver Y también recordarles que Kiryu va a ser desbloqueable en día 30 de julio a la 00 hora de México Con ver las cosas en su país Y ahorita les voy a espolear un poco de cosas que van a venir dentro del evento Una vez que se desbloquee lo demás Vale, la primera vez que como muchos eventos necesitamos obtener objetos Esto es a partir de los dirizas estándares y legendarios De todo lo que haya dentro del mundo Y esto nos permitirá tirar la ruleta La ruleta definirá nuestro oponente Y dependiendo del oponente Vamos a tener recompensas y vamos a ir avanzando por el tablero Ahorita lo voy a ejemplificar un poco ya con el juego Lo que si es que no importa cuanto avances De todas maneras vas a ir consiguiendo todo conforme pases por ahí Así que no se preocupen por eso, simplemente peguenle ya Luego tenemos lo de la lotería Simplemente vamos a ir consiguiendo monedas de lotería Para poder sacar las cartas que vienen en este evento Y ahora si nos explican un poco más de la ruleta Creo que es lo más importante Como ya habíamos dicho antes, la ruleta se gira con el objeto Que estamos consiguiendo en el mundo normal Y esta define nuestro adversario También la ruleta tiene un bonus Que es otro adversario, nada más que va a tener un poco más de recompensas Eso quiere decir, va a tener un múltiplo Aquí si cerramos esto, vemos que en la primera zona Hay un múltiplo de 2 para Kiryu Eso quiere decir que vamos a avanzar lo mismo Que avanzaríamos con el Kiryu normal Multiplicado por 2 Y además, todas las recompensas que obtengamos Las monedas se van a multiplicar también por 2 Eso es importante Ahora como se define, simplemente ven los colores Si se fijan, el primero, el de más abajo Tiene el color negro Luego Kiryu lo tienen azul Y luego el bonus lo tienen dorado Eso quiere decir que en la ruleta Aquí vemos que hay más posibilidades De que tenga el personaje que no queremos Luego Kiryu es el azul Y luego el dorado que es muy poco probable que aparezca Es el del bonus Pero esta probabilidad va a ir aumentando Conforme le piquemos una vez Así que decir, esto se va a ir viendo en estas steps Es lo que no dice el evento Los steps van a ir aumentando nuestra probabilidad Como dije, de que nos aparezca el bonus El primer step tiene muchas probabilidades De que nos toque el otro wey que no queremos Luego avanza al siguiente Y ya tiene muy pocas probabilidades Tiene muchas probabilidades de que salga el azul Y ya tenemos probabilidades de que salga el otro Y bueno, ya le piqué sin querer Vamos a hacer el ejemplo Como dije, pues bueno, nos salió este, ¿no? Y otra cosa que no explican Es que una vez que ya nos sale el bonus Se reinicia Eso quiere decir que se va hasta abajo Pero bueno, terminemos con los detalles del evento Nos quedamos en lo del bonus Luego tenemos los duelos especiales Esto es que en algunas zonas Vamos a tener otro tipo de duelos Ejemplo, en la zona 2 Vamos a tener turboduelos Y aquí nos explican Cómo son los turboduelos En este caso Vamos a tener la habilidad Y ex de velocidad de aceleración Creo que es la misma que el anterior evento 4 contadores 200 puntos de ataque 6 contadores Un monstruo de nivel 4 o menor Se puede jugar desde la mano 8 contadores Robar una carta Y 10 contadores Destruir una carta en el campo Recuerden que lo malo de esto Es que solamente puedes usar Los personajes de 5DS Así que Realmente no lo puedes jugar Con cualquier personaje Bueno, en esta zona 2 No puedes jugar con cualquier personaje Pero la zona 1 Si lo puedes jugar con cualquier personaje Y la zona 3 De una vez les spoileo Aunque aquí no lo diga Van a ser duelos tag Es posible que también haya turboduelos Pero varios duelos van a ser duelos tag Creo que va a ser 2 contra 1 O 1 contra 2 No estoy muy seguro de eso O van a estarle invirtiendo a cada uno Pero bueno El punto es que Tónde lo está Así que es posible que Aquí si nos dejen usar A cualquier personaje Y bueno Ya lo demás creo que Ya no es tan importante Luego nos vamos a las recompensas Como ya habíamos dicho El día 30 Vamos a tener Al Kiryu normal Ya va a ser desbloqueable Y este va a traer Nuevas habilidades Y nuevas recompensas Vale También Aquí han implementado algo Que me pareció muy divertido Fragmentos Para sacar el tablero Conforme vayamos avanzando Vamos a ir agarrando fragmentos Y esto nos regalará Un tablero En lugar de ponerlo Como siempre Nos lo ponen así Va muy bien Muy divertido Y también tenemos Cartas Las nuevas cartas El destructor Infernico También tenemos Al dragón infernico De la perdición Y tenemos Un nuevo fabuloso Todo esto Está en la lotería Si nos vamos por acá Podemos ver Estas recompensas Tenemos al doom dragon Infernico Y el fabuloso Además de cartas Que ya habíamos tenido Antes También nos están dando Gartos de maragüero Por si alguien Les hace faltar Unas copias Que nos da Ishizu Por subir de nivel Vale También tenemos Las recompensas Por pasar Cada uno De las zonas Cada zona Tiene tres rondas En donde nos van a ir Dando alguna recompensa Especial Dice que después De la tercera ronda Ganarás joyas Erres Estoy seguro Que también Durante el tablero Van a haber Algunas gemitas Extras también Por si los quieren Pasar otra vez Vale Y aquí no nos dice Lo de la zona Tres Pero de una vez Les spoileo Que es muy posible Que nos den Dos cartas Infernicas Más Dos cartas Que van a ser SRs Aquí en teoría Deberían de darnos Las URs Que hacen falta Pero creo que nos van a dar Dos cartas Infernicas más Ya que no aparece Por ningún lado Estas son El general Infernico Y el arquero Infernico Pero bueno Esta es una suposición También podría ser Que nos lo de el Kiryu Por subir de nivel Vale Y ahora si Vamos a dar el ejemplo De lo de la ruleta Nos cayó Puramente Este wey Así que vamos a pegarle A este wey Vamos a usar un autoduelo Rápidamente Yo creo que voy a poner Cámara rápida Para no tener que Chotarnos todo el duelo Va Ahorita nos vemos Y listo Una vez que terminamos Eh bueno Nos dan todos los puntos De recompensas Y todo lo que avanzamos Vale Se va a sacar otro mono Creo que hubiera avanzado Un poquito más Pero bueno Vamos a esquivar esto Boom Y ahora si Como les dije La ruleta Ya aumenta su probabilidad De que nos salga Algo mejor Y bueno Algo que se me dio a mencionar Es que también avanzamos Un poco más Gracias a Las misiones Que nos piden Una vez que tenemos un duelo Cambian las misiones Pero bueno Es un poco El avance extra Que nos dan Así que creo que Lo que más nos importa Son estos avances Por derrotar Vale Lo voy a dar otra vez Lo más seguro Es que me toque en dorado Yep No sé por qué Las primeras rondas Siempre caen dorado O sea Nunca llevamos Al nivel 3 Por alguna razón Creo que esto es porque El nivel 3 Ya no tiene El que no queremos Prácticamente el nivel 3 Ya es solamente Azul Y dorado Vale De nuevo Voy a ponerle El duelo automático Y para que vean Que las recompensas Se duplican Por 2 Esto ahora sí Terminamos con este Ampliamos más de 4 mil Pero aquí está Victoria del duelo Lo que vamos a avanzar Va a ser por 2 Y también Las monedas Que nos van a dar Van a ser por 2 Vale Entonces eso se duplica todo Avanzamos Y ahora sí Obtuvimos también Fragmentos De Lo que es el tablero Vamos a saltarnos esto Y aquí está el tablero Vale Y listo Así es como se juega El nuevo evento Para cambiar de zonas Es puramente por aquí Nada más que necesitamos Completar la primera zona Para desbloquear la segunda Aquí en esa segunda zona Son los turboduelos Y luego A partir del día 30 Que se desbloquea también Kiryu Se desbloquea la tercera zona Y como dije Es muy probable Que ahí sean Duelos Listo Creo que eso es todo Lo importante A conocer de este evento Líganme ustedes en los comentarios Si se me pasó Algo por alto Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Se lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.